Y hemos elegido esta universidad porque tengo, bueno, tengo familia, sobrinas que estudian acá y las han recomendado, de verdad, para que mis sobrinas van bien. Está presentada en la Universidad de Ciencias y Humanidades, en el programa de enfermería. Hemos elegido esta universidad porque es más cerca a mi casa también, también por las enseñanzas que tiene, también es completa. Aparte también por lo económico también, era más accesible a mi presupuesto. Gracias. 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 Gracias.